De nuevo estamos aquí en las profundidades del océano y nos encontramos con las cebras submarinas los peces payaso no porque tengan un circo sino porque tienen un aire a Gaby, Fofo, mi Vicky y Fofito, pero Fofito se murió o fue Fofo el que se murió, no sé pero aquí quedan tres pero hay uno que siempre está escondido siempre, siempre está escondido el perrazo y nunca quiere tratos con nadie hay revuelos aquí en las profundidades del Amazonas ahí tenemos a Roland Pleco instaurando sus dominios y enseñándonos el centro de la cuestión el bote le ha gustado, le ha gustado le enfoquemos y se pone a posar junto a su compañero incluso el Pleco Saurio impresionante se ha movido para que le veamos de una manera más dirigente increíble buceo a su alrededor y él coloca su cuerpo bajo el mío yo alza un poco porque me puede atacar son seis metros ataca, ataca, ataca increíble, increíble un ataque de Pleco Saurio casi me despelleja increíble me he salvado por los pedos sigue atacando ahí viene ¡ah! ¡horror! ¡horror! ¡oh! ¡menos mal que mi arpón eléctrico lo ha dejado paralizado con la boca abierta! ¡ah! ¡ataca de nuevo! ¡ataca de nuevo! ¡ah! ¡ah! ahora se relajó ¡ah! ahora quedó en la cual el fondo del complejo su marihuanero ha quedado absolutamente removido por el ataque del Pleco digo y todos los peces revolucionados ha sido una embestida atroga ahora los payasos le observan desde las alturas porque el Pleco Usarius es un pez de fondo desde las alturas los dos botias botias de alegría tras haber escapado al ataque como yo que pese a no ser mi medio gracias a mis inmersiones marihuaneras he conseguido escapar de un ataque tan terrorífico increíble como nos ha atacado este Pleco saurio de la mazana impresionante animal impresionante no quiero acercarme mucho no tenga otro ataque ahí salen los botias a la carrera son tan rápidos como el pez de espada increíble como salen disparados como flechas chuchu son unas peces que miden tres metros de largo pero imagínense el tamaño del Plecosaurio debe alcanzar los nueve metros por lo menos impresionante animal de las profundidades marinas ha revolucionado un fondo totalmente tranquilo y lo enaldecido con su locura animal y su irracional angulio y tras este espeluznante episodio nos vamos a despedir para tomar un poco de humo ya que hemos tomado demasiado oxígeno en las botellas y empezamos a estar medio borrachos así que señores vamos a cortar la red de un